No, no, que yo me voy a quitar de la calle. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, lo que te voy a decir, Javi, el amor. Dile a esos boricuas que ya no voy a hacer la vuelta con ellos. A Faye, dile a Galante y dile a la Indie Flow que no, que no voy pa' la calle. Además, quitan la juca. Si quitan la juca, yo no hago ni en la calle porque ahí es que yo me motivaba. Yo lo que me voy a buscar, escúchame, déjame hablarte. Yo lo que me voy a buscar es un vegetal, un vegetal que me siente y me ponga a vivir bien, ¿ver? Oye, Javi, te dejo, dile a esos muchachos que no van a hacer la vuelta, que se vayan pa' Puerto Rico. Usted no es, usted no es... El bacanito pa' ser... El bacanito, sí, yo estaba buscándote, mi chico, mi niño. Espérese, espérese, espérese. Mi bebecito lindo. Que yo sepa, la abuela mía está en Asua, no es usted. Así que pa' qué usted me anda buscando. No, yo estoy buscando, porque a mí me dijeron que tú das mucho cariño, que tú eres una persona que eres puerto dando cariño. Y entonces, yo soy una vieja que no tengo nada. Pero mi familia vendió una tierra y de herencia me dejó 150 mil tududú. ¿Cuánto fue que le dejó? 150 mil tududú, que yo no necesito eso. ¡Ay, qué heavy! Yo le iba a decir que yo no tenía cara de asilo, pero ya usted me está hablando de cash money, que con eso es que el bacanito se mueve. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo lo que quiero es que tú me proporcione cariño, que me dé cariño, porque yo esto cuánto... ¿Pa' qué lo quiero? Pero yo necesito, por 150 mil pesos. ¿Cuál? ¿Qué tiempo tú me das de cariño? Por 150 mil pesos vamos a dejarlo a 15 mil por día. ¿Tiene 10 días? 10 días que el bacanito es para usted, vejez. Tal vez que es lo que es. Para mí, 10 días de disfrute está bien. Sí, está bien. ¿Dónde lo vamos a hacer esos 10 días? Lo vamos a hacer en mi casa. Pues está bien. Oye, lo que vamos a hacer, para que la cosa sea así más liviana, mejor. Pero con una condición. ¿Con cuál? Yo no quiero, yo no comparto lo mío con nadie. No, yo voy a hacer solo... ¿Tuyo? Solo suyo, vegetal. Vaya, cómprese un romito, una cervecita, para que la cosa sea más suave. Eso también. Dese una vueltecita, ve. ¡Ay, qué heavy! Vaya, compre el romo. Está bien, pero antes de comprar el romo, dame un avancito, dame un besito. ¿Qué le dé un besito? ¿Vaya, que es para asegurar lo mío? Mira, tú te vas a que te vaya ganando. Yo también voy a tener que sacrificarme. ¡Ay, qué heavy! Vaya, se compró la cerveza, Dios mío. Lo que uno tiene que hacer, por lo cual, la verdad que el bacanito... ¡Vay, vá, vá, vá. El bacanito se echó a morir. El bacanito, por favor, no me hagas pasar vergüenza. Tú me vas a buscar a ver quién fue que te emprendió. Eh, chamaquito, llama... ¡Ay, bacanito! No, 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 suéltese, muchachos. Llama al papá tuyo, que quiero... ¿Quién? El bacanito, porque me embarazó. Y esa falta de respeto, un momento. Martina, ¿cómo que yo te embaracé? Tú no me dijiste que tú te estabas planificando. Claro, planificándome para quedar embarazada de ti. ¡Ay, el aparatito que tenía puesto! ¡Ah, no! Eso es un Wi-Fi que yo siempre... Perdón, perdón. Tú eres el tal bacanito. Yo soy el bacanito para servirte a ti. El de... El de... Padre de la Casa que salió corriendo por droga para la capital. ¡Ay, bacanito mental! ¿Verdad? No te voy a tirar tu numerito, porque va a venir el discrim, abocate. Quiero que me le resuelva la barriga a la hermana mía. Yo no... Platínate la vergüenza, ¿verdad? Con muchachos. Con esta porquería de muchachos. Oiga, no me falte al respecto. Ve que los que de los diez códigos de la calle yo me sé nueve y te dejo uno a la imaginación. ¡Ah! Ella yo no la mandé a que saliera embarazada. A mí con la imaginación que le hice 14 a la victoria, bacanito. Para que usted no fracase, yo le hice una puña a la que... ¿Cuánto hiciste en la victoria? Yo le hice 10. Usted me entiende. El día 15 de la... Martina, tú me... Suéjame con la barriga. Rápido, con la barriga. Me acabas de tumbar un negocio redondo, Martina. Yo tenía una vegetal que me iba a poner 150 mil pesos para adelante y tú me lo acabas de tirar para atrás. Ahora tú me lo pusiste para adelante. Ya llegué. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adentro, ven. Espérese. Llegó el pavo. ¿Y ese pavo? Bueno, vámonos. ¿Y esta gente? ¿Qué es esta gente? Permiso, mi amor. Mi amor, mi amor, espérate. Espérate, mi amor. ¿Y tú estás saliendo con esta? ¿Y tú me estás dejando a mí por esta? Me van a volver, loco. Déjame explícate, mi amor. Los 50 mil pesos ya no van a poder ser míos. Esta me acaba de tumbar el negocio. Está preñada y tengo que hacerle caso porque este hizo 15 años la victoria y me va a dar pavada. Espérese, espérese. Señora, ¿y cómo va a ser una señora de usted? Una señora de la alta sociedad. Se va a poner a bregar con muchachos. Una señora 50 mil pesos. Una señora que necesita un macho de hombre. Venga, venga. Un hombre que vacía plato, a pala y a cajetilla como yo. Usted necesita un macho de hombre. Doña, la doña, no por los 50 mil pesos porque 50 mil pesos a mí no me hace falta porque nunca lo he tenido. Pero por el amor que yo siento. Ya yo me enamoré de usted. Yo lloro por usted, doña. Mira qué bueno que tú me dices eso. Demasiado, muchacho. Que tú me quieres, no es por los cuartos. Yo no las quiero a usted por dinero. Porque ahora mismo cuando yo fui a comprar colmaros estos me dieron un tumbe, me robaron. ¿Tú más los 50 mil pesos? Sí. Yo las quiero ver muertas. Mira, resuelve con mi hermana. Mira tu vieja. Pero por suerte que me dejaron los 150 mil. Los 150. ¿Alejaron los 150? Dejaron los 150. La doña, no me haga caso que cuando yo me bebida me pongo loco y Lorenzo así no me enseña que le vamos a robar dos minutos a Cingrenajo porque esto es lo que está. ¿Esto es en mí o lo que hay? Me asaltaron pero me dejaron 150. Déjame verlo. Pero estos son 150 pesos. ¿Qué? Yo creo que me dejaron para que nos vayamos para estar aquí. Y estos son míos, usted no los ve. ¡Ay, qué heavy! Bien, bien, bien. Despedimos la entrega del día de hoy. Recuerdo mañana nueva es reencontrarse con nosotros. Gracias por el favor de la sintonía. Bendiciones. Bacanito. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay, qué heavy! ¡Hasta mañana! ¡Bye!